Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Puebla realizaron una cirugía de alto riesgo, en la que sellaron el hígado roto de una mujer embarazada con preeclampsia y síndrome de HLLP, un caso que no se presentaba desde hace más de 30 años en hospitales del IMSS en la entidad. A través de un comunicado, el IMSS en Puebla explicó que la preeclampsia provoca la elevación de la presión arterial durante la gestación, causando dolores de cabeza, malestares y contracciones, al complicarse. Se presenta el síndrome de HLLP, una disminución de plaquetas, la desintegración de los glóbulos rojos y un incremento de enzimas hepáticas, condiciones que amenazan la vida de la madre. Nancy Elizabeth Morán Hernández ingresó al servicio de urgencias del Hospital de la Margarita número 20 en Puebla en estado de choque, sin presión arterial y un embarazo de 37 semanas, con aparente desprendimiento placentario. Te puede interesar, IMSS realiza trasplante multiorgánico gracias a donador en Zacatecas debido a su grave estado de salud. La mujer fue ingresada al quirófano al presentar datos de rotura hepática, por lo que los médicos procedieron a empaquetar y clipar las arterias hepáticas, a fin de disminuir los daños a la paciente. Los médicos realizaron tres procedimientos quirúrgicos distintos para salvar el hígado de la mujer, quien, por la hemorragia provocada por el órgano dañado, llegó a perder alrededor de 12 litros de sangre, por lo que fue compensada con la transfusión de 33 bolsas de sangre, 38 plasmas, 12 crioprecipitados y 134 concentrados plaquetarios. En la primera cirugía los siete médicos empaquetaron el hígado para reducir la hemorragia, en la segunda cliparon las arterias hepáticas y sellaron el órgano, y en la tercera se procedió a desempaquetar para propiciar su recuperación. Debido a la preeclampsia y síndrome de HLLP que padecía Nancy, el bebé, que nació mediante cesárea, presentó una frecuencia cardíaca muy baja y a pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo, falleció al día siguiente. De acuerdo con los registros médicos, la mortalidad de personas con hígado roto es del 90% y desde 2009 hay reportados 190 casos de mujeres embarazadas con este padecimiento. El IMSS en Puebla no había tratado un caso parecido desde hace por lo menos 30 años. Nancy Elizabeth Morán Hernández se mantuvo en hospitalización y vigilancia médica continua y debido a su favorable evolución, salió por su propio pie del hospital La Margarita. Fue dada de alta en su consulta de seguimiento y a pesar de que estuvo en riesgo su vida está en condiciones de embarazarse nuevamente. Leer también IMSS realiza con éxito trasplante de hígado de padre a hijo con información del IMSS en Puebla LSH.